Este tema se llama, se llama Por las Calles de Chihuahua Escúcheme, cantamos, dice Vámonos de Miela Como me gustan los ojos de esta morena Toma los pirón, se me re, gozí en la mar Váyanos, ven, por las Calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto a los dos Que no te acuerdas de ante ellas Felices tardes Que desde que amabas en tu ser vicioso brazo Me golpeé y me dieron de palazos Antes de verte a la voz de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que desde que amabas en tu ser vicioso brazo Me golpeé y me dieron de palazos Antes de verte a la voz de otro querer Nada más ni nada menos señores Que chulada, que bárbaros, que bárbaros, en serio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!